Aquí estamos, inaugurando nuestra calle de esta anzuela. Primeramente, las gracias a Dios por permitirnos llegar a un paso más. Gracias a los muchachos del Falpo que se han mantenido de pie luchando con cada uno de nosotros y con cada uno de nuestras comunidades. A Tito que siempre ha estado con nosotros, al bloque de lucha que no hemos mantenido luchando el día a día por lograr nuestros objetivos en nuestras comunidades. Las gracias a la prensa que siempre ha estado presente, a los periodistas que pasan nuestras noticias, pero sobre todo a aquellas personas que han tenido que ver con un logro más de nuestra comunidad. Las organizaciones que hacen vida en toda esta comunidad, nos encontramos hoy aquí inaugurando esta obra tan importante para nuestro sector. Nosotros entendíamos que debíamos inaugurar antes de que el gobierno inaugurara, ya que las organizaciones de este sector fueron los que hicieron el esfuerzo para que esto fuera una realidad. Nosotros esperamos que la comunidad se mantenga unida y que se siga luchando para la construcción de la carretera Aslor-La Salsa-Estanzuela y toda esa parte. En la tarde de hoy nos encontramos aquí en la comunidad de Estanzuela, inaugurando la carretera que fue construida y que fue fruto de la lucha de esta comunidad. Nosotros entendemos que los gobiernos no hacen nada si no es con el sacrificio de los moradores de cada una de la comunidad. Y en este sentido hemos tomado esta iniciativa, pero a la vez hemos decidido que esta es una actividad crítica y de protesta al gobierno porque no concluyó todas las obras o todas las calles que nosotros estábamos exigiendo como movimiento social y como comunidad. Nosotros creemos que ha sido un logro, ha sido un éxito esta lucha, pero a media, porque todavía faltan las calles o la carretera de Aslor, La Salsa, El Limón y otras comunidades que han estado en lucha y que hemos venido exigiéndole al gobierno mejores condiciones de vida. ¡Gracias!